Comenzamos a grabar, muy buenas tardes. Vamos entonces a tomar nuestro tiempo para hoy abordar específicamente del libro titulado El ojo del observador el capítulo que corresponde al tema de La despedida de la objetividad el autor Ernest von Lassifer y para contextualizarnos en la temática de hoy entonces quiero contarles o mencionarles un poco acerca de quién es este autor del capítulo hablando de este autor pues encontramos de que se refiere a un autor de origen alemán quien nace en 1917 y fallece en noviembre de 2010 estamos hablando de un filósofo y cibernético teórico de la corriente teórica constructivista de orden radical vamos a ir viendo por qué se menciona que este autor corresponde a la teoría o es afín a esta visión constructivista radical de acuerdo a la misma descripción teórica que encontramos en el capítulo que hemos estudiado o seleccionado para hoy y también tenemos para decir que fue parte de esta visión de la psicología dentro de la Universidad de Georgia profesor adjunto del departamento de psicología de la Universidad de Massachusetts y miembro de la American Society of Cybernetic quien recibió premio científico del premio llamado McGullough Memorial Award en 1991 desarrolló su epistemología social que es también conocida como modelo de constructismo radical basándose en las teorías propuestas de Vygonsky la epistemología genética de Piaget y la teoría de la percepción de Berkeley entre otros autores tener en cuenta estos elementos es clave para poder entender elementos de los mismos que se van a ir discutiendo o argumentando dentro de nuestro tema de la tertulia como otro elemento que considero que es súper importante es que nos ubiquemos que estamos hablando de una epistemología o de una visión de la forma de abordar el problema del conocimiento de cómo se produce conocimiento o cómo se cuestiona o se pone de diferentes puntos de vista los problemas alrededor del conocimiento en general es la perspectiva que tiene la epistemología de Von Forster que es la que conocemos como la epistemología cibernética de Segundo Gordo y hago alusión a todo esto porque estamos hablando precisamente de cómo se da una perspectiva un cambio de perspectiva en relación a desde dónde se está asumiendo la observación y el lugar que ocupa el observador frente a los fenómenos que tiene frente a sí mismo para poder o para decidir cómo afrontar ese problema del conocimiento y su relación frente a lo que busca conocer y cómo lo aborda desde esta perspectiva entonces cuando el autor nos dice o el título se refiere a la despedida de la objetividad precisamente es ubicarse en un lugar para observar los fenómenos o el contexto no solamente en la condición del sujeto como observador sino como la misma perspectiva de las condiciones del entorno de las condiciones de su construcción y formas de entender los fenómenos cambia la condición de colocar un centro y ya no estaríamos hablando como en la forma tradicional del realismo ingenuo que asumía en la postura de considerar que había algo externo que ya existía y que lo que hacía el sujeto o quien se acercaba al conocimiento era encontrarse con ese conocimiento y descubrirlo esa es como la forma ingenua de abordar ese realismo científico o el realismo en general aquí vamos viendo que lo que se da es entender que hay unas transformaciones y unos cambios tanto del ambiente como de las condiciones sociales como de la forma de entender o de comprender los fenómenos que aquí se entiende como una ideología y que todo ello está jugando un papel determinante en la forma como se asume la postura de quien busca construir o generar una visión de conocimiento y precisamente digo conocimiento porque el mismo autor no nos está llevando una precisión con respecto a la visión se trata de conocimiento científico conocimiento filosófico conocimiento sino en general y eso también es importante tenerlo en cuenta para los desarrollos que vayamos haciendo aquí conjuntamente entonces esto es como el abrebocas que tengo para que podamos ir metiéndonos en el diálogo sobre este título que es tan llamativo como es la despedida de la objetividad voy a parar allí para darle la palabra a mis compañeros bueno tengo una palabra quiero preguntar si todas y todos me escuchan bien muy bien yo 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 estoy escuchando estoy escuchando regular escucho como lejos o como por allá si como lejos y con mucha resonancia ya bueno ese problema de la resonancia es algo que ha estado que ha estado desde hace mucho rato no sé vamos a ver permítame a ver si al actual se lo dice que como si es un tarro bueno vamos a ver en este momento ha cambiado la la manera como se escucha superó el 100% perfecto entonces bueno vamos a vamos a hacerlo hay alguien que se retiró Armando Adriana aquí estoy aquí estoy ah ya y que paso con Adriana no sé seguro se le desconectó pero ella ahorita vuelve y entra porque ya listo bueno entonces para abordar el asunto de que se está haciendo una despedida de la objetividad desde una perspectiva de una epistemología general una epistemología que de todas maneras se apunta al conocimiento científico aunque también recoge otros tipos de conocimientos no necesariamente científicos tendríamos que mirar qué es lo que podemos entender como objetividad a qué se refiere la objetividad y podemos decir que la objetividad es la cualidad de lo objetivo pero eso que estoy diciendo es como una recursión tautológica entonces miremos a ver de qué se trata pues de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo con independencia de la propia manera de pensar o de sentir que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o lo considere en ese sentido es importante que nos demos cuenta que hay una visión muy clásica en el concepto de objetividad de el paradigma que ha traído la filosofía tradicional de Occidente de el solus solus ipse que se refiere al sujeto pensador solitario donde la objetividad implica la relación entre un objeto y un sujeto abstractos entonces ese concepto de objetividad tiene ese trasfondo es importante que lo sepan pero eso se puede traducir posteriormente de otra manera como se los plantearé más tarde vale decir también que por definición por esta definición señalada la objetividad es eh llamémoslo así una cosa que es deseada eh en cuanto es tratada siempre por los sujetos porque quieren ir a lo que son los objetos sin embargo existen claros criterios que hacen en mayor grado objetivo o no el discurso sobre algo o sobre alguien por ejemplo los criterios de verdad en nociología es decir teoría del conocimiento el principio de realidad en psicología y las tablas de verdad en lógica o las formulaciones correctas de explicaciones matemáticas dan pautas que se suponen objetivas que van al objeto pero de acuerdo con el campo respectivo de conocimiento al cual está refiriendo pueden decir que el enunciado las hojas de las plantas con clorofila son percibidas visualmente casi siempre de color verde por el homo sapiens este enunciado sería un enunciado eh típico eh ejemplo de lo objetivo pero podemos encontrar lo siguiente hay otro ejemplo que podríamos decir de un enunciado que no es objetivo sino subjetivo y que podría ser considerado también válido y que podría ser el siguiente las plantas cuyas hojas son de color verde visualmente son hermosas ustedes se dan cuenta que aquí hay un tránsito de algo que se puede contrastar entre todos a un a una afirmación donde la contrastación hermosas no son comparables porque la característica hermosa es una expresión que no conlleva a una condición del objeto sino del efecto del objeto sobre el sujeto aquí vamos viendo esas características entonces de la objetividad y que tiene que ver con las cualidades del objeto con respecto al sujeto y que son contrastables entre todos empíricamente y esto que a que lleva a que la objetividad implica que no puede haber un pensador solitario no hay un sujeto pensador solitario sino que tiene que haber muchos sujetos que al un sujeto decir algo sobre algo del mundo eso coincidirá con lo que otros sujetos digan sobre eso mismo del mundo y que los enunciados que se puedan decir de la experiencia que tienen cada sujeto serán coincidentes ¿por qué? porque apuntan a algo que el objeto es concebido de la misma manera por todos y cada uno esto sería digamos como el concepto básico de objetividad para poder entender entonces mucho mejor el el título del capítulo uno del libro que es compilado por Baslavitz y que corresponde a el texto artículo de Ernst von Glaserfeld tal como lo señaló Astrid entonces teniendo en cuenta esa base de qué es lo que se entiende por objetividad podemos empezar a discutir otros elementos que ya Glaserfeld plantea dentro de su artículo gracias entonces como siguiendo este hilo conductor que nos das pues precisamente el término de objetividad es el centro de de este de esta exposición y en ese sentido el criterio del conocimiento objetivo o de la o de cómo se entiende ese conocimiento y de ahí que precisamente cuando el autor comienza haciendo su desarrollo pues nos hace como un recorrido histórico donde tomando desde los mismos presocráticos pasando por la perspectiva de Sócrates y Platón y hasta llegar a autores más recientes como Vico se va identificando que la forma como bien se se va concibiendo o por lo menos históricamente nos dicen que se ha concedido la objetividad es como esa relación de lo que se asume como un conocimiento que está independiente de esa conciencia que sería en este caso hablando de nosotros de la conciencia humana y que ese conocimiento va a ser más bien va a ser descubierto por esa conciencia y es por eso importante en este momento cuando vemos que en la perspectiva que nos está planteando Glaserfer nos pone en una discusión que para la perspectiva principalmente desde la visión copernicana cambia ese centro de ver el conocimiento como algo que está allá afuera y empieza a replantearse la perspectiva y es como esas relaciones que se dan entre lo conocido o lo que se indaga con relación a quienes asumen la actitud de quienes indagan por ese conocimiento y que entonces ya no es una relación externa sino de una interacción entre quien hace el ejercicio de indagar o de buscar el conocer acercarse a ese objeto de conocimiento y también como esos otros elementos que están conformando el entorno porque no es algo aislado o vacío que también entran a interactuar en la forma de cómo se aborda ese conocimiento y quien conoce también cómo es impactado o transformado por aquello que desea conocer lo que va mostrando que definitivamente la conciencia de quien indaga juega un elemento un papel importante para la transformación de cómo se toma este conocimiento o esta forma de abordar el conocimiento y precisamente es ahí donde a partir del siglo XX con la nueva perspectiva o con esta actitud frente al conocimiento se van asumiendo otras visiones más allá de la objetividad y esto es como el sentido del porqué el texto o el título del texto tiene que ver con como la para ser precisos con la despedida de esa objetividad porque ya deja de ser un centro pensar en que hay una única manera de entender o de ver esos fenómenos aquí también hay otros otro elemento importante que es la postura del observador la forma como este también es transformado por su objeto y transforma al objeto con el cual está haciendo su indagación de ahí que por eso va a o sea como a ir también en juego otro elemento que puede o que tiene ahora sentido que es ver elementos de carácter de la subjetividad de lo cual también hay otras discusiones y otros debates es como lo que quiero ir hilando con estas experiencias y de lo que tú vas diciendo al respecto no sé Armando o Estela ¿sabes? bueno aquí hay algo como buenas tardes primero que todo para todos buenas tardes hay como este este asunto del conocimiento dentro del texto como lo entiendo acá es que nos inclinamos a entender la palabra como si se tratara de la aprehensión de algo existente antes del acto del conocimiento y como si fuera un descubrimiento y que digamos que si nos metemos dentro de esa dentro de esa línea pues estamos adquiriendo estamos sí estamos manifestando de una forma dentro de una forma de realismo ingenuo ¿por qué? porque las cosas porque creemos que tenemos la creencia de que podemos conocer las cosas tal como son en sí como si la actividad de conocer no tuviera influencia sobre la consistencia de lo ya conocido entonces lo que entiendo del asunto está en que nosotros siempre siempre tenemos algún tipo de influencia hemos sido influenciados de algún modo por nuestra formación por nuestra experiencia y cuando cuando observamos algo cuando tenemos digamos esa objetividad pues esa objetividad realmente está ya digamos formal entonces apreciamos de acuerdo unas determinantes personales observamos dentro de lo que creemos que puede ser y afirmamos con digamos con nuestra propia experiencia entonces digamos que el asunto está en que fundamentalmente tenemos que encontrar que siempre hemos tenido una información previa y que nuestra desinformación previa nos ha llevado a tener precisamente todos estos aspectos que acabo de mencionar entonces y que nosotros estamos pensando que que lo que lo que estamos encontrando porque lo estamos apreciando es es nuevo y resulta que no que eso que eso no es así eso por ahora no sé qué opinan allá bueno indudablemente que las discusiones que se iniciaron desde los griegos tal como hizo referencia a Astrid y que pasaron luego a la edad media y más tarde a la filosofía moderna pues es muy importante señalar la las precisiones que hizo Escoto Erígena en el medioevo y esto permitió abrir pues esas grandes visiones relacionadas con el realismo el nominalismo el escepticismo eh 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 indudablemente pues lo tradicional ha sido la concepción realista eh ya sea en el campo de la filosofía ya sea en la vida diaria eh porque es indudable que tenemos evidencia de hechos eh que podemos denominar reales en la medida en que vamos caminando en que vamos haciendo las tareas diarias de la vida eh y por supuesto esto refuerza ese concepto de que existe un mundo eh independiente de la conciencia con el cual pues nos eh topamos y y en la medida en que interactuamos con el pues vamos aprendiéndolo en términos de conocimiento ese es el concepto más básico de ese realismo al cual se le ha conocido como realismo ingenuo sin embargo pues eh también es importante tener en cuenta que hay ciertas experiencias que no son experiencias de tipo totalmente externos sino que son de tipo interno el hecho de que eh hay por ejemplo apetencias hay puntos de vista sobre las cosas que implican una postura muy personal que pueda tener cada individuo sujeto que contrastado con los de otros eh pudieran encontrar diferencias estamos hablando en términos de lo ético en términos de lo estético eh en términos de tiempo y espacio y aquí viene ese concepto de lo subjetivo que permea eh la construcción de los saberes recuerden que estamos hablando no de teorías científicas necesariamente aunque no se las excluye sino en un ámbito más general de discusión epistemológica aunque la historia de las ideas nunca se produjo en forma lineal vale la pena decirlo es sin embargo posible aislar en una retrospectiva ciertos detalles que luego se dejan representar como un desarrollo digamos como un proceso de transformaciones con algún orden por decirlo de alguna manera eh vale decir que en la época de Protágoras en la filosofía griega hacía mucho tiempo que Genófanis había comprobado que si un hombre lograba representarse el mundo como es ese hombre no podía reconocer la coincidencia y eso es una paradoja esa paradoja pues por supuesto eh les daba muy duro en la cabeza a todos los que querrían suponer que el conocimiento puede reflejar un mundo que sea independiente del sujeto cognoscente que ya más contemporáneamente lo decimos que exista un mundo independiente de la conciencia de los sujetos el arzobispo George Berkeley fue quien lo expresó siglo dieciséis tal vez con la mayor claridad cuando dijo que sólo podemos comparar las ideas con las ideas pero no con las cosas que las ideas deben representar y este es un asunto muy importante que se debe tener en cuenta cuando estamos en nuestra esfera de conciencia examinando lo que sabemos cuando sabemos que podemos eh fabricar queso por ejemplo y que hay este elemento más este otro elemento eh que colocamos para el proceso de la fabricación del queso eh nosotros no estamos haciendo eh esa verificación del conocimiento eh a punta de objetos lo estamos haciendo en una organización conceptual entonces esa organización conceptual está referido a esas ideas que representan esos objetos por lo tanto en la comparación de las ideas es lo que se da no la comparación de la interacción de los objetos ahora bien en la práctica encontramos la 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 interacción de los objetos pero la verificación o comprobación de eso se da es en la conciencia del sujeto que experimenta esa vivencia podemos decir que esa comprobación eh de de la confrontación de las ideas eh se convirtió en un argumento fundamental eh en los escépticos y hoy es tan irrefutable como en esa época a menos que se suponga una capacidad mística que permita al sujeto obtener el conocimiento por un camino inaccesible a la razón y aquí que estoy tratando de decir que esa contrastación de las ideas que se representan a través de los pensamientos es el ejercicio de la razón y por lo tanto si podemos construir un conocimiento independiente a ese ejercicio de relacionar contrastar de las ideas que representan cosas y en lo encontramos de otra forma entonces sería esa capacidad mística a la que nos estamos refiriendo que algunos la defienden evidentemente como un ejercicio de la intuición donde donde no es a través de la razón la comparación de las ideas que representan cosas sino a través de impulsos insights que no son cerebrales sino que son más de sentipensamiento que permiten dar unas formas de conocimiento diferentes esto se refiere a otras formas supuestamente de conocer que han sido muy criticadas en occidente pero que en oriente las reciben con mayor llamémoslo así simpatía porque hace parte de esa cultura de lo interno podemos decir también que los escépticos recordemos que el escepticismo señala la no posibilidad de tener un acceso al mundo a través del conocimiento porque ignoramos de verdad como es el mundo podemos decir entonces que los escépticos se han atrincherado sin ninguna excepción o casi sin ninguna excepción en esa posición que es difícil de derrotar y se han conformado con repetir que es imposible un conocimiento seguro del mundo de hecho yo no puedo negarlo yo me apunto a ese a ese bando no totalmente porque ya en la parte del conocimiento científico ustedes me han escuchado muy bien decirlo estoy muy cercano a esas posturas que son relacionadas con un pragmatismo instrumentalista episodico y es que a través de la instrumentación utilizando artefactos podemos operar sobre sectores del mundo obtener resultados y que esos resultados puedan ser exitosos y de ahí poder decir que ahí funcionan las cosas de determinada manera y que por lo tanto eso que está ahí acepto que está ahí pero que de resto todo lo demás es incógnita es una postura que tiende hacia el antirrealismo aunque no sea antirrealista porque es que tampoco podría yo decir que el mundo real objetivamente hablando exista o no exista no lo puedo decir por eso la actitud escéptica es decir no lo puedo no puedo decir mayor cosa si existe o no lo que sí puedo decir es que si opero con cierto tipo de instrumentos que la misma práctica de la vida me permite diseñar y construir y actúo sobre cierto campo de fenómenos es decir de apariencias puedo encontrar algunos resultados que sean exitosos de ver que si efectivamente si repito la misma experiencia me da el mismo resultado y por lo menos por ahí hay una ahí hay una invariabilidad que algunos llamarían ley y que por lo tanto puedo decir que por lo menos episodicamente acá en este momento y el tiempo en que empiezo a probarlo hasta donde otros lo puedan probar eso va a funcionar así por lo tanto eso es una parte del mundo aunque no pueda decir que el mundo es así sino que funciona así en ese campo de cosas por lo pronto me detengo ahí para dar la oportunidad a que rebatan o discutan o contrasten estas ideas que estoy señalando con otras que ustedes puedan vertir o verter perdón sobre el mismo tema pues es que otro digamos que de los puntos que se van hilando en este nivel de argumentación es en cuanto a el tema de la razón el análisis sobre esa razón y por el otro lado en cuanto a lo que conceptualmente o por la lógica sea considerado como una realidad ya dada entonces a pesar de que parecieran dos contextos distintos están en un nivel que tiene que ver con lo que nosotros hemos construido en nuestros argumentos de la experiencia por la experiencia pero también por las abstracciones de la lógica que vamos trabajando es decir estamos hablando por lo menos en estos dos ámbitos refiriéndonos en cuanto a esa forma de razonar que consideramos objetiva frente a esos descubrimientos sobre la realidad que ya está como argumentada o validada por un grupo que así lo acepta seguimos trabajando es a partir de elementos de la abstracción porque por ejemplo quien de nosotros ha visto un triángulo lo que hacemos es una representación de lo que hemos dicho es el triángulo y entonces vamos construyendo una forma de cómo caminar sobre la vida en función de lo que nos resulte útil o lo que nos funcione pero ese que funciona quien nos puede decir que eso es así nos ha funcionado nos hemos podido poner de acuerdo y hemos podido decir hasta cierto punto que es como nuestros propios descubrimientos o como colectivo humano que lo hemos descubierto si es que se puede utilizar la palabra pero al fin y al cabo se convierten en unas formas de razonar que a mi modo de ver siguen siendo limitadas dado que las posibilidades y eso ya lo hemos hablado en otras tertulias las posibilidades que tenemos como condición humana siguen siendo finitas y ahí el ejemplo de lo que estaba planteando en otros apartados el mismo autor expresa listo Dios conoce en términos de Berkeley Dios conoce esta naturaleza este mundo porque lo creó pero el ser humano lo conoce no simplemente lo va indagando lo va y lo mismo podríamos llevar esto a otros contextos simple y llanamente lo que se tiene es un acercamiento una manera de proceder una manera de decir por lo pronto eso es lo que nos ha funcionado y con eso entonces podríamos poner otro parangón para cuestionar el tema de la objetividad si es que definitivamente la objetividad se constituye en algo que es o tiene sentido porque funciona o porque lo hemos razonado y lo hemos validado de esa manera lo que indica que esto son discusiones que abren otras puertas a otras posibilidades de empezar a mostrarnos a nosotros mismos cómo es que estamos haciendo nuestras construcciones cómo es que nosotros estamos asumiendo esa relación con lo que nos rodea con lo que es nuestro contexto y eso también va diciendo que si lo llevamos específicamente a temas como la academia o al ámbito de la producción científica como tal pues nos mete en otros en otras discusiones y temas y es qué es lo que hace que pueda un grupo o un colectivo humano llegar a darle tanta validez a eso que ha reconocido para decir que eso es objetivo más bien eso corresponde a lo que ese grupo ese colectivo o la misma comunidad o la humanidad le ha dado valor porque ha funcionado más diría yo pero poder decir que es objetivo yo no sé si hay alguien que intervenga antes de que intervenga yo solamente quería hacer como una acotación al asunto y es que digamos que tenemos un personaje que menciona que hay una auto organización cognoscitiva entonces que nosotros digamos hay un post como dice aquí el pensamiento de la auto organización cognoscitiva en el postulado de que Dios puede conocer el mundo porque lo ha creado mientras que el hombre solo lo que él mismo produce en ese sentido se refiere pues a que definitivamente nosotros tenemos como una especie de amoblamiento para que nos produce nuestra experiencia y es porque así es como nos hemos construido nosotros mismos y de ese mismo modo deducimos y afirmamos y obramos de acuerdo a esos parámetros un poquitico reiterando lo que planteaba al principio y entonces quiere decir que el hombre construye su mundo sobre conceptos y eso es más o menos el asunto ahora queda para ustedes bueno entonces como como es este tema de la autoorganización cognoscitiva como para ampliar pienso este aspecto bueno ahí habría que hacer lo siguiente para ser pues como muy honestos con Glasserfeld él señala que el místico irlandés Juan Escoto Erígena el año 810 al 877 de esta era había expresado la problemática en algunas líneas que actualmente podrían servir de tema básico para lo que se conoce como el constructivismo radical que es una ambición que niega la objetividad del mundo y niega ciertos tipos de realismo decía Erígena así pues así como el artista sabio produce su arte desde sí y en sí y prevé en ese arte las cosas que creará de la misma manera el intelecto produce desde sí y en sí su razón en la que presiente y predispone las cosas que desea hacer ustedes se dan cuenta que este enunciado en alguna medida está siendo reproducido por Jean Batista Vico con el ejemplo que tanto Astrid como Armando señalaron que Dios creó el mundo y entonces él lo conoce el ser humano solamente puede conocer aquello que ha producido en esa medida pues el autor dice que no sabe si Jean Batista Vico que vivió posteriormente al siglo IX pudo haber leído a a qué a Escoto Erígena no se sabe pero posteriormente si se examina a Kant se van a ver ciertas cosas parecidas dice en ese sentido también Glasser Ferl que de todos modos la deducción de esas afirmaciones de Jean Batista Vico está señalada en forma más o menos discontinua solamente en Kant se presenta lo siguiente que consideró el análisis de la razón como objetivo principal el concepto de conocimiento es separado lógicamente del concepto del descubrimiento de una realidad preformada y observen esto es fundamental y esto está en la crítica de la razón pura porque una cosa el concepto de conocimiento él lo separa de una estructura lógica de conceptos y la otra el concepto de descubrimiento el uno tiene que ver con el ejercicio de la razón y el otro tiene que ver con el ejercicio de la indagación empírica Kant lo tiene en cuenta por eso es que Kant se puede considerar como el padre de la epistemología moderna y que permitió después la aparición de la filosofía de la ciencia que es innecesario observarse dice Glasserfeld de la segunda edición de la crítica de la razón pura lo siguiente que la razón solo aprecia lo que ya misma produce miren aquí vuelve y se genera lo que ya de alguna manera es escoto Erigena había señalado y Vico también lo había dicho de alguna manera lo que la misma produce según su proyecto que la razón debe avanzar hacia leyes estables con los principios de sus prejuicios y debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas pero no debe dejarse llevar por esta como por andadores pues si no las observaciones causales hechas sin un plan proyectado con anticipación no se relacionarían con una ley necesaria que la razón sin embargo busca y necesita esto que quiere decir que la conciencia humana es decir la razón busca generar y construir un orden un orden que sea explicativo de la experiencia del mundo y por supuesto a comienzo de la segunda sesión de la crítica de la razón pura señala Glaserfeld en relación con Kant pues desarrolla estas ideas de una manera tal que anticipa una gran parte de lo que hoy vamos a conocer como el constructivismo moderno dice la asociación por sí sola y se refiere a la asociación de ideas representaciones pensamientos no puede llegar nunca a nosotros mediante los sentidos y aquí es digamos una contraposición al planteamiento de Hume pues esta relación esa asociación es un acto de la espontaneidad de la imaginación está hablando que es un acto de la conciencia lo que otros llamarían la mente y puesto que para diferenciarla de la sensibilidad es decir de la experiencia de la empidia sensible que afecta los sentidos debemos llamarla entendimiento o sea el ejercicio de la razón como entendimiento entonces toda asociación seamos conscientes o no de ella es un acto de entendimiento o sea las asociaciones no se dan en la experiencia se dan en la razón ahora bien la experiencia permite que el ejercicio de la misma después con el trabajo de la razón que es simultáneo la asociación la hacemos en la razón ese es el planteamiento originalmente kantian ahora bien agrega que denomina síntesis a ese acto del intelecto para llamarnos la atención sobre el hecho de que no podemos representarnos nada asociado en el objeto sin haberlo asociado antes es decir que el ejercicio asociado es como si fuese a priori y entre todas las representaciones la asociación es la única que no es dada por los objetos sino solo puede ser realizada por el sujeto al interior de su propio entendimiento su conciencia su razón porque es un acto de la espontaneidad ahora bien el acto de la espontaneidad es algo un atributo que Kant le le otorga a la razón dice que la razón tiene ese ejercicio espontáneo porque hay un principio de búsqueda del orden y ese orden será un orden explicativo por eso es que se entiende que ese principio que viene desde los griegos que es el principio de la causalidad esté metido dentro de esas categorías que Kant tiene con el propósito de poder dar ordenamiento a la experiencia de la razón como ejercicio interno que permite después con la experiencia sobre lo empírico del mundo poder eso que ya está ordenado clasificarlo en el ejercicio de la experiencia sensible es bien interesante eso porque algunos estarán de acuerdo con esto otros dirán que tienen dudas al respecto y señala Glasserfeld que aquí hay dos puntos de gran importancia en primer lugar cuando Kant habla de asociación están comprendidas todas las asociaciones que puede realizar nuestro pensar pero ya sabemos que es un ejercicio de la razón eso quiere decir que la asociación no sólo incluye la integración de objetos provenientes de propiedades sensorias individuales sino también el encadenamiento de objetos ya integrados en la propia razón la percepción o representación de ordenaciones espaciales o secuencias temporales y la vinculación de una experiencia con otra pero si se dan cuenta esa vinculación de cada experiencia con otra no es en la experiencia misma sino es en el ejercicio de la razón a partir de la memoria de lo experimentado para ser breve dice Glasserfeld comprende toda una forma de asociación cuyo auxilio nuestro pensar se construye en conceptos y redes de conceptos esto es muy kantiano es así que todo lo que sobre la base de un análisis descomposición de elementos en partes consideramos integrado ese análisis en una totalidad por el ejercicio de la razón que es ordenadora esa integración es ordenadora y podemos atribuirle una estructura y entenderán ustedes porque los estructuralistas o los constructivistas tienen una gran deuda con el pensamiento kantiano porque es que le atribuyen a la razón esa capacidad ordenadora de las ideas del pensamiento y están en nivel llamémoslo así secundario o su sí o dependiente el ejercicio experimental de la empiria de la sensibilidad y por supuesto todo eso es producto de nuestra propia característica capacidad de representación que ejerce de la razón la segunda explicación se refiere a un término de la cita de Kant que puede ser desorientador Kant dice allí en la crítica de la razón pura en la segunda edición que la asociación es la única representación que no puede ser dada por objetos claro porque es un ejercicio que es abstracto o sea no son los objetos sino es la representación misma de los objetos que hacen las vinculaciones de la representación de los propios objetos es como una representación de la representación esa formulación ha llevado a los lectores superficiales a atribuir al objeto y luego a la cosa en sí propiedades y una forma de existencia que para Kant nunca pudieron tener dice Glaserfer que Kant dice expresamente que no podemos representarnos nada asociado en el objeto si no lo hemos asociado antes si se dan cuenta porque hablo de una representación de la representación que asocia las representaciones el objeto en cuanto consiste en más de una percepción sensorial ha sido integrado por el acto de nuestra representación y por eso de ninguna manera debe pensarse como preformado no no está preformado está organizado dentro del ejercicio de la razón y allí cumple un papel de entendimiento de ese modo la cosa en sí o no menos resulta una construcción que sólo puede ser proyectada en el mundo de los seres abstractos en el llamado mundo óntico es decir lo que llamamos entre comillas realidad que suponemos está más allá del mundo de nuestras experiencias cuando la hemos construido con el auxilio de nuestros conceptos de asociación y se van se van dando cuenta aquí que la idea de realidad no es algo que está allá afuera es una construcción que hemos hecho este punto de vista kantiano es entre otras cosas particularmente relevante cuando se aborda el estructuralismo genético de Jean Piaget porque él señala que el objeto se deja hacer aunque yo debo reconocer acá que Glasserfeld no tiene una concepción suficientemente clara hay beca sobre la concepción empiagetiana acerca de la construcción del objeto ¿por qué lo digo? pues porque Glasserfeld dice que pues también en la epistemología genética está la hipótesis básica de que el niño debe construir objetos conceptualmente antes de que pueda hacer algo conscientemente con ellos yo tengo que refutar ese enunciado ¿por qué? por todo lo que conozco de Piaget y por lo que tuve que experimentar las metodologías de la investigación clínica de de Piaget porque él lo que hacía era que la construcción conceptual que los niños iban haciendo era a través de justamente la manipulación de los objetos o sea que no es que se hiciera previamente una construcción del objeto y después se pudiera operar con ellos no la construcción del objeto se iba haciendo simultáneamente en la medida en que se entraba en operación con el objeto fuera este plastilina fueran lazos fueran lápices fuera arena lo que se va haciendo es un proceso de manipulación de interacción con el mundo de los objetos y en esa medida hay una serie de operaciones en la razón en el entendimiento que se van construyendo y de tal manera que el concepto de número es un concepto que no se construye simplemente primero con el concepto de número como teoría y después y operar sobre la realidad con la idea de número no es el ejercicio del conteo de la agrupación de hacer conjuntos de hacer separaciones de hacer integraciones que le va dando la idea a el niño en la medida en que va haciendo sus ejercicios con sus compañeros y con el maestro de qué es la idea de número operando con los objetos entonces allí se equivoca Glasserfeld cuando hace este enunciado entonces pues no sé ahí me detengo para quería dar esta explicación porque el asunto del constructivismo y su raíz kantiana es supremamente importante para poderla entender hoy por hoy en la explicación de las teorías que son defendidas por los constructivistas pues lo que yo voy viendo aquí en el desarrollo que haces y en lo que venimos planteando es que por lo menos podemos ver que hay dos grandes como posturas los que asumen ese realismo ingenuo o de que hay un conocimiento que lo que hace el sujeto es como encontrarse con él encontrarse con ese conocimiento que ya está hecho que ya está preformado y que lo que debe es buscar la manera de accederlo de acceder a esas concepciones o conceptos que están preformados que están predichos y lo que hace es un descubrimiento pero aquí frente a esta explicación que planteas desde la perspectiva de Piaget quien se alimenta de la base kantiana es una relación de ir interactuando sujeto con el mundo de los hechos con los fenómenos y en esa interacción es que va construyendo los conceptos de ahí que podríamos tomar como dos grandes ámbitos o dos líneas o caminos donde precisamente esa visión de la construcción abstracta donde el sujeto es independiente de los fenómenos es la que pronto más ha minado en la academia o en ciertos ámbitos de academia o de contextos de formación de profesionales por hablar de un campo específico donde se asume que entonces esas concepciones esos conocimientos ya dados lo que tiene que hacer el sujeto es memorizarlas o tomarlas como algo ya dado lo que hace con ello es obstaculizar como la posibilidad de hacer nuevas indagaciones y se acepta como que ya eso es como es y lo que tendrá que hacer la persona o el grupo o el colectivo es interiorizarlos y aprenderlos no aprenderlos sino aprenderlos de una manera mecanizada y con eso sería suficiente ahora bien con esta perspectiva el estilo de Kant que se alimenta de la visión perdón de Piaget alimentado o asado en la perspectiva de Kant es necesario hacer una serie de procesos mucho más o reconocer mejor reconocer que hay unos procesos más profundos que tienen que ver con la forma como el concepto que vamos teniendo sobre un fenómeno o objeto que está bajo observación requiere o está mediado por todo una digamos de un proceso en sí mismo que es en la interacción con el mundo de los hechos y esa interacción es la que permite la construcción sobre ese sobre ese conocimiento o sobre eso que se vuelve un objeto de conocimiento bien hay una cosa que Glaserfeld no dice porque seguramente cuando fue construido el texto dentro de la comunidad de filósofos de la ciencia en general y de filósofos de las ciencias sociales en particular no estaba tan discutido un elemento que después va a aportar gran potencia al pensamiento constructivista y a las posturas de pronto antirrealistas e incluso a los instrumentalistas y es que se diluye el concepto de el sujeto pensador solitario y se cambia ese modelo epistemológico de la relación sujeto objeto porque hay un tránsito a entender que la construcción de los conocimientos que Maturana y Varela proponen llamar los saberes por ejemplo entre otros también no se da en términos de sujetos individuales aislados sino entre comunidades de personas que trabajan colectivamente y que en las interacciones que tienen entre sí necesariamente hay discusiones aveniencias y desaveniencias y a partir de eso es que aparece la construcción que traen unas trayectorias también históricas de objetos de conocimiento llamémoslo así de elementos que se perfilan conceptualmente y que junto con la empiria el diseño experimental las observaciones sistemáticas pues por supuesto se hacen las contrastaciones pero entonces esa construcción es una construcción ya no individual es una construcción colectiva y recogiendo lo que había dicho escoto erígena llamada artista vico el propio Kant los aportes que desde la otra orilla hace David Hume podemos decir que en los albores del siglo XX tanto con la visión empirista de la filosofía analítica de la ciencia con estas otras corrientes de tipo constructivista relacionadas con la epistemología genética relacionadas con la escuela de Edimburgo en las ciencias sociales las visiones etnográficas de la ciencia como las de Vulgar y Bruno Latour nos permiten ver para llegar a los desarrollos actuales que esta idea de la construcción social de los conocimientos que algunos señalan como relatos sobre el mundo o metarrelatos sobre el mundo pues tiene que ver con toda una herencia que es colectiva de una dinámica que muchas veces sobrepasa las voluntades de los grupos y de los hombres individuales y que es algo que viene que en hermenéutica lo llamarían el horizonte de la tradición en el caso de Gadamer por ejemplo y que esto ayuda a la construcción justamente de los conceptos o sea que ya el problema del constructivismo no es un asunto de individuos que hacen una construcción de conocimientos sino que esto es una interacción de muchos individuos que realmente generan es una red de relaciones colectivas con las cuales se va haciendo una construcción colectiva y si le metemos aquí la idea de que eso se hace a través de la interacción entre personas sujetos con el mundo real en medio de una organización de la sociedad y en medio de una manera de vivir donde hay unos pensamientos previos un horizonte de tradición cultural que se trae de pensamiento y de filosofía a través del cual también se usa el lenguaje y aquí introducimos a Wittgenstein 2 en la medida en que hay unas reglas de juego en el uso del lenguaje donde viene todo ese horizonte de tradición donde hay unas significaciones que no son únicas y absolutas pues si ustedes se dan cuenta se diluye el concepto de objetividad y hay que hacer unas construcciones para ponernos de acuerdo a qué vamos a llamar qué cosa en qué circunstancias y en qué momento creo que en esa medida pues no lo considera Glasserfeld dentro de su texto pero yo quiero aportar eso para darle apoyo a la idea de Glasserfeld en el sentido de que justamente en los últimos 40 o 50 años esto que estoy señalando ha sido lo que ha ido emergiendo que hace que la idea de que hay un discurso científico que puede ser objetivo desde el punto de vista experimental y lingüístico como lo pretendía el positivismo lógico pues no es posible y no es posible por todas las características que tiene la dinámica social de la investigación científica y tecnológica que hoy estoy describiendo donde pues toda esta suma de cosas más las intencionalidades y el ejercicio de los poderes y la dinámica de la economía pues influyen también en ello no sé si Armando quieres intervenir porque otro de los mira aquí ya está ya bueno el criterio de la utilidad el criterio de lo del descubrimiento de toda la forma de razonar también hay otra categoría que dentro de lo que se plantea en el texto es en relación a la causalidad y resulta que pues también la causalidad es como parte de ese debate que hoy también se hace porque si hablamos de la causalidad estamos hablando de una relación uno a uno en función de un antes y un después es como si pudiéramos ver las circunstancias los hechos las evidencias en forma lineal como si hubiera una única manera y aquí vuelve y sale pues dentro de los argumentos que plantea Herman von Helmuth en relación a recuperar la perspectiva kantiana en que hay un modo de pensar en Kant que para Helmuth es la más adecuada o la más oportuna dado que da respuesta o se puede expresar en términos de leyes de la naturaleza y de su objetividad sobre una base de orden en términos de praxis y estoy tratando de unir lo que hacer una concatenación de estos dos en cuanto a que hay un principio y es el principio pues de la causalidad y ese principio de causalidad entendido como un supuesto de que hay unas regularidades con las cuales podemos decir que así es como se comportan los fenómenos o la naturaleza misma de los fenómenos y esas regularidades sobre ellas que entenderíamos como causales entonces sobre ellas lo que se puede establecer o plantearía Kant son estas cuatro hipótesis como son que que la causalidad se constituye como como una relación de acuerdo con primero que es un presupuesto que nos permite validar todas todos los otros supuestos segundo nos da la única posibilidad de aprender algo que todavía no ha sido observado tercero que es la base necesaria de un comportamiento de un comportamiento perseverante para alcanzar unos fines una relación antecedente consecuencia y cuarto la mecánica natural de la asociación de la cual ya Francisco nos hizo una precisión esta asociación de nuestras representaciones nos lleva otra vez al lugar del antecedente o sea como si fueran unas relaciones de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás pero en una forma de condición lineal y es así como los motivos más fuertes que se dan allí lo que nos llevan es a desear que esas leyes de la causalidad sean correctas es decir asumirlas como que definitivamente con esas abstracciones y con esas construcciones lo que esperamos es que nos permitan decir que las cosas son como se han predicho de acuerdo a esas hipótesis y de acuerdo a ver estos cuatro elementos en el contexto de lo que estamos reflexionando con respecto a la objetividad lo que nos diría es que hay un único camino si seguimos esas hipótesis entonces tendríamos que si hay un único camino tendríamos que encontrar y iríamos a un contrasentido que es como si existieran unos principios universales es decir como si estuviéramos caminando hacia la búsqueda de una verdad lo que muestra con esta visión de la causalidad es que lo que establecería es como unos únicos una única manera de abordar los hechos en sí las abstracciones y las construcciones que indicarían que habría una un un grupo o un ser o bueno que tendría contenido en sí mismo todos esos principios y que andaríamos buscándolos externamente pues bueno eso que estás diciendo es algo que pervive dentro de todo el conjunto de las ciencias físico-naturales alimenta también en gran parte si no toda la concepción de la matemática las concepciones de la física la astronomía la astrofísica climatología están basadas en esa hipótesis que conocemos como principio de la causalidad ahora bien esa ese ordenamiento que puede ser lineal pero también puede ser polineal porque pueden haber redes de relaciones causales en una determinada dirección como sistemas complejos de vectores causales como sumatorias de vectores multiplicados que van en el sentido del curso de un río por ejemplo pero no estrictamente lineal eso también se puede encontrar el punto es que se puede formular la pregunta pero esos principios de la causalidad con las características que Astrid estaba narrando es algo que es basado en lo que señalaba Candel ese deseo del entendimiento de dar ordenación a las representaciones o es algo que se encuentra en el mundo que nos encontramos al explorarlo en el caso de Hume diría esta última respuesta en el caso de Kant sería la primera lo cual se señala de la siguiente forma el principio de la causalidad es algo que contribuye a la ordenación del entendimiento eso es indudable que tiene que ver con el entendimiento cuál es su origen algunos señalarán que es algo innato y propio del entendimiento y que viene desde muy antiguo en el caso de la cultura occidental a través de la filosofía griega tendremos que pensar bueno y en los pensamientos de los otros pueblos del mundo distintos de los europeos de origen judeo cristiano hay algún principio semejante de la causalidad o sea que será una categoría del entendimiento propio de toda la especie humana o tiene que ver con el hecho de que objetivamente al explorar el mundo encontramos que el mundo está ordenado causalmente aquí tampoco se responde todavía las preguntas fundamentales si el mundo existe independientemente de la conciencia sí o no y podríamos dar una explicación a causalidad desde el punto de vista racionalista constructivista o también desde el punto de vista positivista que la causalidad está allá como funcionan las cosas constructivista no que es que la causalidad es algo que se va elaborando a medida en que interactuamos con los objetos con los cuales estamos operando y la racionalista no la causalidad es una categoría de ordenamiento del entendimiento que traemos previamente como un sello de fábrica como un archivo de fábrica de la manera como entendemos el mundo como se dan cuenta esas tres posturas no están resueltas no están resueltas ahora bien algunos van a decir no asume asumamos la causalidad en términos de procesos lineales sino hablemos en términos de sistemas y los sistemas entonces no tendrán causas lineales los sistemas tienen una serie de relaciones interactivas que en muchos casos son recursivas es decir que vuelven sobre sí mismas y que establecen una especie de tejido de tejido equilibrante dinámico de interacciones múltiples donde no podríamos hablar estrictamente de la causalidad clásica sino de policausalidades podríamos decirlo así y que al final de cuentas todos esos elementos son representaciones y si esas representaciones de cómo funcionan en red las relaciones entre los elementos esa construcción la hacemos en el entendimiento y si lo podemos representar matemáticamente podemos formar algo que podrían denominarse modelos como preguntaba Estela pues pues es el principio de esta ciencia de la comunicación del control llamada cibernética y de la cual pues Glasserfeld hace referencia a Heinz von Forster que es el que plantea esto de inicio de los sistemas de información y control donde hay unos sujetos junto por supuesto esto junto con Norman Wiener Maculosh y otros que generaron las ideas de los sistemas de información pero entonces estos sistemas son de representaciones pero existen objetivamente o son construcciones son construcciones Justamente de esa manera es que se puede entender que las redes de relaciones de interacción social se conciben como modelos de relación construidos y que esos pueden ser revalorados y transformados en otros entonces en ese sentido cuando una red de relaciones de estas que estoy relatando se pueden resolver matemáticamente tenemos la idea de modelo y de ahí es donde viene la idea de modelo que se aplica a matemática que se aplica a la física teórica a la propia física experimental y a las demás ciencias teóricos y experimentales por acá nos está diciendo Estela pero él dice que la cibernética modelo tiene una significación especial que no es la misma del lenguaje cotidiano es que estamos en ese momento estamos claro totalmente de acuerdo porque es que en ese momento aquí no estamos hablando del lenguaje cotidiano esa esa tertulia es una tertulia del lenguaje especializado en epistemología hoy nos hemos dedicado a hablar básicamente en términos de epistemología porque el modelo en el lenguaje cotidiano es otra cosa es otra cosa el modelo es una base matemática que representa una dinámica de relaciones entre componentes que se han asociado entre sí en el entendimiento de grupos de personas que consideran que eso es una unidad de acción sobre la cual se puede ejercer algún tipo de ejecución para hacer transformaciones llámese esto la familia llámese esto partido político llámese esto dinámica de relaciones climáticas que se yo es una construcción pues en eso que está diciendo Estela y que tú lo digamos lo amplías específicamente el autor en ese orden de ideas pues está diciendo que precisamente el conocimiento convencional es muy diferente o cumple un papel muy diferente con respecto a este a esta adecuación que hacemos desde la parte digamos epistemológica mientras que el conocimiento convencional lo que hace es simplemente buscar cómo reflejar esa realidad a través de criterios que él denomina como objetivos tratando de hacer que la realidad se adecue a eso que se llama o se ha conocido como la objetividad lo que se hace mientras tanto desde la perspectiva de este constructivismo que se llama también constructivismo radical lo que busca es buscar que ese saber en lugar de buscar más que una adecuación no necesariamente es una coincidencia del mundo de los hechos con lo que hemos dicho sino que ir más allá y es buscar que con ello irá como a lo profundo de esas interpretaciones lo que hace que ese saber de adecuación pues rompa con una forma de unidireccionalidad y ahí es donde entra el tema de que este modelo no es una relación de uno a uno sino es una relación de múltiples condiciones de correlación o de establecer y ver desde diferentes dimensiones y ahí creo que es lo que hay una diferencia frente a esa visión ingenua que ya hemos mencionado si claro esta manera como se presenta el constructivismo básicamente el constructivismo radical que tiene una gran influencia en las ciencias sociales aunque también en otras áreas científicas que pueden ser algunas de ellas físico naturales pues tienen sus llamémoslo así sus aficionados tienen sus adherentes cuando hoy estamos haciendo esa explicación dentro de esta tertulia yo quiero hacer claridad de que no estamos haciendo aquí una defensa del constructivismo radical ni nada por el estilo sino estamos haciendo una exposición de ideas de un autor como Fauna Glasserfeld pero por ejemplo yo tengo otro tipo de concepción al respecto donde hay otra manera de verlo aunque hay algunos elementos del constructivismo que pueden ser útiles dentro de lo que yo digo yo estoy más cercano a esas visiones del instrumentalismo pragmático de tipo contingente o episodico donde los conocimientos tienen validez por los tiempos en los cuales el éxito de los resultados de la intervención sobre el mundo pues dan cuenta positiva y que pueden aparecer o desaparecer lo cual mostrará que el mundo no se puede conocer en su totalidad porque es inabordable por el hecho de como decías somos finitos y el universo es supremamente grande más grande de lo que podemos suponer y que difícilmente lo podríamos abordar en algún momento y si nos prolongamos en el tiempo si es que el tiempo existe no sabemos si pudiéramos abordar todos los fenómenos captables o posibles lo cual valida la postura de ser un instrumentalista pragmático sobre las experiencias exitosas y de carácter simplemente eventual del conocimiento en este caso del conocimiento científico porque el conocimiento cotidiano sí que es eventual y sí que es pragmático tiene una validez efímera porque es la cotidianidad pero refiriéndome al conocimiento científico pues sería eso lo que acabo de decir hay un hay un aspecto que me parece muy interesante y es que cuando hablamos de la causalidad y del término de la asociación que la asociación por sí sola no puede llegar nunca a través de nuestros sentidos nuestros sentidos pues digamos van a van a proporcionarnos una visión de la percepción de la realidad y en eso comienza a jugar un factor muy importante la imaginación y entonces ya tendríamos nosotros que comenzar a tener en cuenta que se debe diferenciar la sensibilidad de lo que llamamos el entendimiento entonces la asociación es es realmente un acto del entendimiento y para para hablar de un acto del entendimiento entonces tendríamos que también tener en cuenta la capacidad de síntesis que es un acto del intelecto y que llama la atención para para que nosotros lo queremos representarnos porque nosotros no podemos representarnos nada que está asociado al objeto sin haberlo asociado antes o sea tenemos tenemos una serie de elementos que nos permiten esa asociación y ese acto de asociación y ese acto de síntesis lo convertimos en un acto de espontaneidad entonces bueno digamos que la asociación no solo incluye la integración de objetos sino que también es un encadenamiento de objetos que ya están integrados en nuestro conocimiento digamos también que hay una una especie digamos de 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 vinculación de experiencias unas con otras y que eso es lo que finalmente nos está dando a nosotros como esa capacidad de interactuar esa capacidad de vivir esa capacidad de poder digamos tener una una forma de entender lo que vamos a hacer y lo que nos interesa pues yo creo que esto lo que nos está mostrando también es una diferenciación en posturas epistemológicas y es ver cómo en este ejercicio que hoy estamos haciendo estamos caracterizando a una perspectiva de la ciencia que proviene pues de los elementos de Kant que luego pasan por Piaget y que se ya se hacen cada vez más concretos en el constructivismo y luego en esa visión cibernética de la ciencia a través del caso concreto por ejemplo de modelo y que por el otro lado poder ver cómo también desde las perspectivas que cada uno está forjando hay unas diferencias con la cual claro aquí estamos haciendo el ejercicio de acercarnos a entender esta esta visión epistémica sin decir por ello que nos sentimos totalmente identificados con esta postura pero que sí nos da elementos para hacer una forma de argumentación o por lo menos obtener elementos con los cuales hacer toda una elaboración sobre la cual cada vez tener más claridad sobre qué es lo que nos está diciendo cuando se habla de por ejemplo de constructivismo qué es lo que se está diciendo cuando se habla de cibernética qué es lo que se está entendiendo en el sentido epistémico sobre conocimiento y construcción de conocimiento en la perspectiva tanto de Kant del constructivismo de la visión de Piaget de la visión también de estos filósofos de la ciencia más reciente y en cuanto a tener cada vez más claro esa argumentación pues lo que sí nos está permitiendo ver es que la filosofía de la ciencia en tiempos actuales ha tomado o ha bebido o ha recuperado esos elementos para poderlos ahora convertir en lo que Francisco está mencionando en experiencias o en trabajo de aplicación que tengan un carácter ahora exitoso es decir cómo ver ese tránsito que también el mismo autor nos está haciendo desde la forma más antigua de la historia de la ciudad de la ciencia como la de los presocráticos y que ahora ya en este instante de nuestra comunicación o de reflexión lo podemos ver en términos de lo que precisamente finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI se entiende como una filosofía de la ciencia desde un punto de vista que el constructivismo es más allá que el solo hecho de hacer estas asociaciones de hacer estas relaciones para poder generar una perspectiva de conocimiento científico y hacer con ello más bien una intervención sobre el mundo y esa intervención sobre el mundo es lo que abre esas perspectivas o da esas posibilidades de hacer que el conocimiento vaya más allá del conocimiento convencional es como lo que estoy tratando de ir hilando de ir identificando también de lo que nos está dejando pues estas reflexiones al haber leído el texto de Glasserfeld escucharles a mis compañeros reflexionar sobre lo mismo que estoy he estado diciendo me llega a la a la conciencia de que yo creo que lo que estamos haciendo acá me parece es un ejercicio terapéutico como el que justamente Wittgenstein señalaba en relación a que la filosofía lo que tiene es una sumatoria de malos entendidos y que el ejercicio de el filósofo es justamente dilucidar los malos entendidos que son puros enredos del lenguaje y yo estoy seguro que Adriana estará muy cercana a a pensar que aquí hay muchas cosas rellenadas de palabras que son confusas y que difícilmente se les puede seguir el hilo si no se tienen informaciones suficientes que son adyacentes a cada cosa que se vaya diciendo por eso creo que el campo de la filosofía como conjunto de ideas y de saberes es algo perdido para mí lo importante es el ejercicio de la razón filosofando para poder generar una dilucidación de la manera de pensar y de poder actuar miren muy bien creo que creo que pude interpretar a Adriana el ejercicio filosófico si nos permite dilucidar cosas a mí me parece que para el caso del conocimiento científico hoy por hoy yo tengo muchas dudas sobre la validez del constructivismo social yo tengo muchas dudas porque no porque todo el mundo se ponga de acuerdo en llamar tal cosa de tal manera la cosa es eso yo sigo pensando que el juez que tiene el conocimiento científico el juez que tiene el conocimiento científico es la prueba empírica que por supuesto tiene una relación lingüística pero que tiene una base de tipo empírico matemático y que es replicable que se puede repetir muchas veces y que si esa repetición se da y se da exitosamente me quiere decir que el mundo ahí en ese campo de cosas funciona de esa manera no porque yo lo llame así guasán porque es que las palabras son etiquetas nomás es lo que pienso al respecto y cada vez más estoy convencido que en la práctica científica el uso de dispositivos e instrumentos que los diseño por supuesto porque hay una tradición un horizonte de tradición y los diseño de determinada manera me van a dar cierto tipo de resultados porque los llevo hacia ese lugar pero si esos resultados son exitosos por lo menos digo con esos instrumentos aplicando las pruebas me dan unos resultados que los puedo repetir y me dan el mismo resultado puedo decir que con esos instrumentos aplicando ese tipo de pruebas el mundo me funciona de esa forma y hasta cuando hasta cuando debe funcionar y ese será el valor de la teoría científica que se pueda decir sobre ese campo de conocimientos es lo que yo pienso en ese momento de resto humildemente reconozco que no sé qué es el mundo no sé hacia dónde va aquello que llamamos mundo no sé si puede ser entendible en términos de la conciencia humana otra cosa que sería para otro foro es ver el mundo desde una perspectiva mística desde una perspectiva mística trascendental pero eso es otra cosa y eso es en otro escenario en definitiva y lo que vamos viendo es como las comprobaciones que se hacen de acuerdo al digamos aquello de lo que tenemos acceso para hacer la prueba empírica para hacer la comprobación es lo que hasta el momento nos permite hacer esa aplicación de la red de asociaciones de plantearnos unas hipótesis de generar con ello unas condiciones de lógica para darle un argumento sustentable o coherente y que con ello es que precisamente lo que Estela mencionaba de los modelos lo que hacemos es por lo menos darnos unas opciones o posibilidades para responder a las preguntas que tenemos hoy y que para darle esas respuestas también hemos validado aspectos de acuerdo a otras experiencias que vienen en la historia de la ciudad de la ciencia de tiempo atrás dado que no arrancamos de un punto cero o que llegamos a hacer las experiencias como si fuera una tabula rasa de antemano el acercamiento a un problema a un objeto de investigación a la búsqueda de un conocimiento en sí mismo pues tiene todo un antecedente tanto de orden psicobiológico que es la experiencia que tenemos con la naturaleza o el entorno donde nos movemos pero adicionalmente a eso toda una herencia de la formación filosófico científica académica y experiencial entonces por eso encontrar que hay una única forma de decir que existe la objetividad o también decir que la objetividad haya desaparecido sería como irnos a unos extremos de los cuales no podríamos tener certezas solamente unos supuestos o unas hipótesis sobre lo que tenemos hasta el momento yo por último y será lo último que diga por ejemplo para mí en esa perspectiva que señalé hace un rato de un instrumentalismo pragmático a partir del éxito en los experimentos u observaciones para mí el concepto de objetividad se pierde porque es que no hay objeto ahí es una serie de fenómenos que pueden decir que se funciona de determinada manera y que se puede replicar el experimento y dar el mismo resultado pero para mí ya ese concepto no tiene sentido eso quería decir Armando quisieras agregar algo más bueno pues me he encontrado también aquí algo que me parece como relevante y es el concepto de espacio y tiempo ¿verdad? que definitivamente digamos este momento que estamos viviendo es una experiencia esto un poquito como tocando el tema de Adrián cuando digamos nos enfrentamos a temas digamos frases con las cuales no estamos familiarizados y que pues que definitivamente colocando pues como ejemplo esto es un espacio y un tiempo en el cual estamos creando una experiencia y que muy probablemente hacia el futuro en el momento en que nos encontremos con un tema como este pues muy seguramente vamos a tener una serie de coordenadas de principios que nos van a ayudar digamos a manifestar esta experiencia hacia el futuro entonces quiere decir que 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 si no lo hubiéramos tenido jamás tendríamos no poder no podríamos presentarnos cosas más allá del mundo de la experiencia que hemos tenido o sea esta es una forma de conocimiento es una forma de entender y que el que también que y que toda la realidad que la imagen de la realidad siempre es una representación que está tocada por nuestra experiencia entonces digamos que en ese sentido el conversatorio cumple unas funciones bastante favorables bueno entonces hasta aquí hemos trabajado el tema que habíamos previsto y esperemos entonces para la temática del próximo encuentro entonces Estelita gracias por tu presencia Adriana gracias también por tu permanencia en la sesión Armando por tu soporte por lo que hoy nos has también ayudado a discernir y a evaluar un abrazo para todos gracias hasta luego hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo